Ni el frío ni la helada de la noche impidieron que la 32ª Cross de San Sebastián de los Reyes fuese todo un éxito. La mañana del domingo 17 de enero, amantes del deporte de todas las edades se reunieron en el circuito del Arroyo de los Quiñones frente al Polideportivo Municipal para participar y disfrutar de las 13 carreras a las que se había inscrito unas 2.600 personas. Más de 400 personas inscritas con respecto al año pasado y bueno, dar las gracias de aquí al Club de Aletismo de San Sebastián de los Reyes por organización y a los patrocinadores. Una fiesta familiar y deportiva con la que Sanse celebraba un año más las fiestas dedicadas a su patrón San Sebastián Mártir. Salida por tanto a las 11 de la mañana, primera de las 11 salida. Es una maravilla presenciar este evento deportivo aquí en un marco incomparable como es el circuito de los Arroyos, aquí en los aledaños del Polideportivo y de la Desa Boyal, con tres circuitos, uno de 900 metros, otro de 600 metros y otro de 2.000 metros. Las diferentes combinaciones de estos circuitos establecían el recorrido de cada carrera según las diferentes categorías. Además, los mejores clasificados locales en las categorías Alevín, Infantil y Cadete, tanto en masculino como en femenino, representarán al municipio en el Campeonato Autonómico de Campo a través de la Comunidad de Madrid, que se celebrará el próximo 7 de febrero. La Semana Están de los Reyes, en esencia, desde el principio de la democracia, se decantó por la promoción deportiva, desde entonces venimos haciéndolo y de luego esta corporación y su concejal, que tengo el honor yo de serlo, pues vamos en esa línea, promocionar el deporte y promocionar los valores que conlleva el deporte. San Sebastián de los Reyes demuestró así su capacidad para aunar tradición y valores deportivos en un evento cada vez más popular. Ganador de esa carrera, 2.237, el segundo.